Inicia un año nuevo donde los propósitos de una familia que esperaban que las noticias fueran favorables para poder salir adelante luchando por su pequeña que apenas comienza a vivir ofreciéndole lo que estaba en sus manos pero desafortunadamente gente sin corazón quiso arrancarle la vida a Miguel Ángel dejándolo con la mitad de su cuerpo inmóvil y con grandes gastos económicos que la familia no puede pagar. María Salud Corona, esposa de la víctima con lágrimas a punto de caer, pide a la ciudadanía no la dejen sola en estos momentos tan difíciles y pide el apoyo de todos para poder pagar los gastos. Es el 31 de la madrugada, lo encontraron en Tequisquiapan, todo estirado y ya lo encontraron con muchas cortadas de la cabeza que son como más o menos 15 cortadas de cuchilla y las manos fueron como tres, en una mano fueron una y en otra mano fueron dos y pues casi le rompen sus manos y pues es con lo que trabaja él porque es chofer de camiones pesados. ¿A qué crees que se debió este tipo de agresiones hacia él? Pues de hecho los que le golpearon ya habían golpeado a su hermano y pues yo pienso que por coraje o algo así porque pues él casi no tenía tiempo de salir mi esposo y más que nada yo creo también por que les cae mal o algo así pero en sí no sé, no sé por qué. ¿Tú pides más que nada apoyo de la ciudadanía o quieres que se haga justicia ahora sí que por esto, qué pasó? Pues a la vez justicia y apoyo porque pues yo no tengo dinero para, ahora sí que para sacarlo adelante ahora sí que él estaba trabajando y yo y ahora sí él ya no puede y yo por cuidarlo ya no tengo para estarle manteniendo o para estarle dando su medicamento que es bien caro y pues terapias también porque los va a necesitar. Ya que debido a esto ella no puede trabajar por darle todos los cuidados necesarios que requiere su esposo Miguel. Pues ahorita ni me he fijado así en el medicamento porque pues mi suegra me está ayudando a comprar, bueno le dan a ella para medicamentos los poquito que nos están apoyando la gente y pues ella va por él porque pues yo no me puedo mover de estarlo cuidando a él. ¿Algún llamado que le quieras hacer a la ciudadanía para que te apoye? Pues ahorita mis hermanas y mucha gente me están ayudando a vender boletos, este sería una forma o con lo que gusten apoyarme para su medicamento y para pagar el hospital que de hecho es demasiado dinero que el que se debe en el hospital. Son 200 mil, 530 mil pesos creo. ¿Y las personas que hicieron esto no se van a hacer responsables? Pues de hecho estaban en el Ministerio Público están tratando eso pero aún creo que también no lo salen ni a buscar ni nada. Asimismo se invita a todo aquel que quiera apoyar comprando un boleto, puede pasar a la calle Guanajuato número 18 en una tienda de ropa que se estarán vendiendo boletos para una rifa, con el objetivo de poder recaudar fondos para su tratamiento. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.